Hablamos de instituto ahora, vamos a recibir a Ricardo Morelato, expresidente de la Gloria, casi que ni necesita presentación. Ricardo, es un gusto aquí siempre en Radio Impacto en este programa que se llama Futbolémico. Soy Nery Albornoz, ¿cómo ando a usted? Buen día. ¿Qué tal, Nery? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. Bien, lo mismo. Un gusto escucharlo después de tanto tiempo. ¿Cómo ando a usted? ¿Bien? Bien, bien, bien. Guardado, pero bien. Escúcheme, la primera pregunta que me surge. ¿Por qué el otro día leía cosas que uno sabe, pero que por ahí pierde la noción de la situación? El otro día leía al colega Mauricio Coco, lo que ponía, que maneja muy bien las estadísticas, y dice, de la cantidad de presidentes que renuncian al instituto, no digo todos, pero ¿por qué la mayoría de los presidentes del instituto renuncian, Ricardo? ¿Cuál es la explicación a esto? Porque mire que pasan los años los presidentes, y casi siempre nos encontramos con el mismo panorama. Y sí, es lamentable, pero ahí le tengo que hacer una aclaración, porque Mauricio Coco lo se equivocó. Yo no renuncié. Yo adelanté elecciones. Es decir, que Coco lo evidentemente no maneja muy bien la información. Pero hecha esa aclaración, institutos incluyen el cual hay muchas vertientes de dirigentes que quieren asumir el protagonismo, y es difícil hacerlo a ti. Mire, yo lo escuché o leí lo que dijo Juan Manuel Caballeto, y me parece correcto, pero para iniciar un camino distinto al que venimos transitando, hay que hacer una autocrítica muy profunda, decir la verdad, renovar la dirigencia. Porque el problema es un instituto que no se ha renovado de dirigencia. Nosotros tenemos hoy en esta comisión directiva, sí, algunos dirigentes que participaron de la institución de barrera. Entonces, al no haber una renovación de no tener dirigentes jóvenes, ya vienen arrastrando con rencores, con enfrentamientos. Entonces, hay que decir totalmente la verdad. Acá hay que partir de algo nuevo y decir que vamos a unir al club. Y la unión viene desde adentro hacia afuera, porque si desde adentro nosotros estamos siempre generando controversias que hacen que los que se fueron se vayan mal. Y los que están adentro están en una discusa permanente, como yo creo que ha ocurrido en esta dirigencia en la cual Castoldi se tiene que ir. Un arquero, o perdón, un arquero, un director técnico, es la primera vez que alguien renuncia porque se va a un arquero. Es decir, esto no es así. El presidente tiene que estar por encima de todo. ¿Cómo que renuncia? Sí. Y renuncia porque se va a Caranta. Está bien, bueno, Caranta es el técnico, no el arquero. Perdón, el técnico. Pero no sé si se va por eso, Ricardo. ¿Por eso se va? Y no, porque evidentemente, internamente ha habido una disputa muy grande, entonces no podemos decir que la oposición pone piedra en el camino. Se la han puesto ellos internamente. Entonces todas esas cosas tenemos que decir la verdad y sí, eliminarlas, eliminar todas las controversias internas si vos tenés dirigentes que participaron en ese momento de la destitución de Barrera y hizo a un lado, se fue Barrera, pero ellos siguieron, excepto en nuestra gestión, porque los que provocan en ese momento la ida de Barrera, después no asumen la responsabilidad que hubieran tenido de seguir con el club. Lo tenemos que asumir nosotros. Pero están permanentemente en oposición, después se presentan, están en una dirigencia, siguen estando, están en esta otra. Entonces ahora, para mí, hay que generar una dirigencia nueva, con actores nuevos, perdóneme, Ricardo, pero ¿cómo se...? Porque estoy pensando en lo que usted ya lo viene diciendo esto. ¿Cómo una... está bien, una nueva era de dirigentes? Lo que pasa es que yo pienso, ¿no? Desde afuera, nunca participé de la política de ningún club, pero lo veo desde afuera. O sea, la nueva era, los jóvenes, los que a futuro pueden ser los que comanden, en este caso, instituto, seguramente harán sus primeras armas en el club, llegando de la mano de un Morelato, llegando de la mano de un Cavagliato, llegando de la mano de un Castoldi o de quien sea. Entonces siempre estarán, siempre vendrán de una corriente para el día de mañana conducir los destinos del club. Porque si no, es como que tiene que venir de afuera alguien que nunca participó, no sé, un Fazi, por ejemplo, un Fazi, que no estaba en el club, ni la gente que trabajaba con él, y desembarcaron en talleres, y ahí sí tenemos una nueva era de dirigentes, nueva, nada que ver con los que estaban. Pero, o bueno, poco que ver. Pero en este caso, ¿cómo se haría, Ricardo? No sé, no sé cómo que aparezcan de dónde. Por lo que yo veo, hay dirigentes nuevos, y esos dirigentes nuevos tienen que cambiar el paradigma de lo que se viene dando en el instituto, porque en el instituto siempre pareciera que hay salvadores. Y eso no es así, en el instituto no hay salvadores. Los grandes recursos que salvan a la institución son los recursos producidos por el fútbol. La mayoría de los recursos son del fútbol. Entonces, nosotros tenemos que generar dirigentes que tengan el norte bien establecido, que sepan hacia dónde vamos, que sepan que el fútbol es la parte que a nosotros nos tiene que interesar, más allá de todo lo otro, que el club es muy grande. Pero no podemos nosotros tener, así, mira, no, esta parte genera recursos propios y los gasta allá, y nosotros le manejan independientemente y no le tocan recursos a la institución. La institución es una sola. Entonces, cuando nosotros, con todos los recursos que tenemos, tenemos que saber dirigirlos a la parte que a nosotros más nos va a rendir, más nos interesa, sin descuidar lo otro. Pero, mirá, yo creo que hay dirigentes que se los puede potenciar y tiene que haber una reunión en la cual se diga la verdad, se diga, mira, pasó esto y esto, pero yo tuve esta experiencia, tuve esta otra, y sí hay que tomar decisiones en las cuales Fase vino porque era un chetalero y vino con un respaldo. Y bueno, no sé, los jóvenes y los nuevos dirigentes tendrán que tomar nuevos caminos que ayuden a sacar institutos de este momento que estamos inmersos ahí, y no podemos salir, estamos en unas arenas que nadie puede salir. ¿No el gato? Matías Juez lo saluda. Gracias, Matías. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Pero cree usted que tiene futuro en serio, institutos, porque yo esto lo vengo escuchando, no de usted, lo vengo escuchando de todos, lo vengo escuchando hace 20 años, y yo me voy con esta imagen, me voy con un Castoldi que manda una carta diciendo que no pudo unir las partes, y me encuentro con un presidente actual que dice que su intención es unir las partes, o sea, sigue el viejo cuento de 20 años. ¿Cree usted que tiene futuro? Sí, señor, he hecho un cuento, por eso te hablo de que están participando dirigentes en esta comisión directiva, en las anteriores, que son los dirigentes que ponen piedras en el camino, en el club, por supuesto, sin darse cuenta, porque fíjese usted, hablan de confrontar y que la oposición, no pongo piedras, acá las piedras vienen de adentro, porque la oposición no le ha puesto ninguna piedra, esta gente ha gobernado todo este tiempo y no se le ha puesto ninguna piedra, pero se manejan sin profesionalidad, eso es lo que tenemos que cambiar, profesionalizar la área. Yo te voy a dar dos ejemplos. De Fagot en un momento dijo, bueno, basta, ahora me doy el gusto yo y al técnico lo elijo yo y lo dirigió a Gómez, se tuvo que ir Gómez. Viene Castoldi y dice, bueno, ahora yo asumo y lo elijo como director técnico Caranta. Se tuvo que ir Caranta y se tuvo que ir Castoldi. Acá hay que profesionalizar las áreas y profesionalizar significa tener aportes externos, intelectualmente, económicamente, en conocimiento, en todo. Porque profesionalizar las áreas no es tener un ídolo que lo convoque. Los ídolos sirven para idolatrarlo, pero no siempre están preparados para afrontar el nuevo desafío que hay en el fútbol y en todos los deportes en el mundo. Instituto no entiende que nosotros estamos insertos en el mundo, gracias a Dios, por todos los jugadores que Instituto ha producido. y no le damos premio al fútbol y no asumimos cada uno los errores que hemos tenido y vamos hacia el camino correcto, vamos a seguir en este camino que él le equivoca. Disculpe, porque ya se nos va el programa, pero la cortita. ¿Por qué no lo nombró a Hercabalga? ¿Usted no lo llamó al presidente? No, yo no lo llame. A mí esta gestión desde que he asumido de favor no me convocaron para nada e inclusive en una sola reunión que yo fui alguien de ellos me agredió y yo me fui porque hay alguien que dijo que nuestra gestión fue inútil. Pero ese que me dijo es eso que fue el señor Carbobanari se tuvo que ir de esta comisión directiva. Entonces, con esas expresiones que vienen de adentro, cuando a vos te convocan a una reunión no vas a generar unidad. Entonces, tenemos que ser sinceros y decir la verdad. No tenemos que estar mintiendo permanentemente sobre lo que pasó antes. Acá hay que hacer borrón, cuenta nueva, ver cuál es el nuevo modelo de gestión que se viene para todas las instituciones y si así ahí vamos a poder salir adelante. Hola. Bueno, gracias porque lo estaba esperando a Nery, pero hubo un problema inensivo. Sí, se me cortó, se me cortó, perdón, se me cortó. Gracias, Ricardo, le agradecemos este tiempo, ha sido muy amable con nosotros. Bueno, si en algún momento quieren seguir que tengan una charla más. Sí, cómo no, cómo no, claro. Y gracias por acordarse ya que desde la institución nuestra pareciera que yo nunca fui presidente. Gracias, Ricardo, que tengan buen día. Adiós. Abrazo grande. Hasta luego. Ricardo Morelato dice que en instituto no se acuerdan de que él fue presidente.